En el tutorial del día de hoy vamos a hacer unos sobres muy lindos, se los voy a enseñar. Este es uno y este es el otro. Son unos sobrecitos hechos con fieltro que aquí vamos a usar para las cartitas de Santa Claus. Vamos a meter la cartita en el sobrecito y a ponerla en el árbol de Navidad. Va a servir como decoración, pero además es un medio excelente para la comunicación entre Santa y los niños. Pero además puedes ocupar estos sobrecitos, por ejemplo, si a alguien le regalas dinero, si a alguien le regalas de estas tarjetas que pueden intercambiar en alguna de las tiendas, múltiples tiendas que hay para intercambiar las tarjetas, puedes poner estas tarjetas en estos sobrecitos y bueno, pues es una envoltura linda, es una envoltura creativa y no solamente le das el dinero o la tarjetita así, sino que le pones un toque de personalidad a estos regalos. Acompáñame a ver el video. Si aún no me conoces, yo soy Yuria Prospero y yo soy la creadora de Amando Mi Casa y como te dije antes, vamos a hacer unos sobrecitos muy lindos con fieltro. Vamos a hacer dos modelos, uno de ellos se usa fieltro para las decoraciones, no solamente para el sobre y el otro solamente usamos pintura textil. Tú eliges cómo te gusta más. Además, si quieres otro diseño, tengo cuatro diseños más. Los diseños son cuatro para cada uno de los modelos de los sobres que hay y puedes encontrarlos en Patreon o bien en Ko-fi. En la caja de la descripción te voy a dejar un enlace en donde te explico cómo puedes conseguirlos, los patrones de este video y las otras opciones que tengo para ti. Igual vas a encontrar todos los materiales que necesitas para hacer estos sobres en la caja de la descripción. Vamos a empezar. Ya que tienen los moldes recortados, lo primero que vamos a hacer es dibujarlos en el fieltro blanco. Bueno, yo los estoy haciendo blancos, pero realmente tú los puedes hacer del color que tú quieras. ¿De qué color tienes fieltro en casa? Hazlos de ese color. Yo tengo blanco en casa, a mí me gusta esta opción, así que los voy a hacer blancos. Voy a dibujar el molde del sobre con una pluma. Puedes usar cualquier cosa que tengas en casa, un lápiz, un pedazo de cheese, lo que tú tengas en casa. Dibuja a tu alrededor. Yo voy a hacer dos sobres, así que voy a hacer uno cuadrado y uno rectangular. Tú puedes hacer obviamente la cantidad de sobres que tú quieras de uno u otro modelo. Y ya que hayas dibujado los dos moldes, lo que vamos a hacer es recortarlos. Y ya que hayas recortado los sobres, lo que voy a hacer es marcar el doblez con una plancha. Si ya me sigues hace tiempo, sabrás que en mi casa no hay plancha, así que voy a usar la plancha del pelo. La voy a poner a calentar y ya que esté bien caliente, vamos a marcar cada uno de los dobleces. De esta manera va a ser mucho más fácil pegar el sobre y que se mantenga en su lugar sin demasiado esfuerzo. Y voy a hacer lo mismo en uno y otro sobre. Voy a hacer el doblez y voy a marcarlo con la plancha. Si tú tienes una plancha normal, obviamente puedes hacerlo con una plancha normal. El chiste es que queden bien marcados los dobleces. El sobre cuadrado es mucho más fácil porque todas sus partes son más grandes y es más fácil lograr lo que queremos. Y es importante que así lo hagas porque así va a ser muchísimo más fácil pegar el sobre. Y ya que tenemos los dos sobres planchaditos, ahora sí vamos a pegarlos. Yo estoy usando un pegamento de secado rápido, pero puedes usar también sílico frío. Acomoda bien el sobre colocando las pestañas que van por dentro, pues por la parte de adentro. Es importante que pongas suficiente pegamento para que vaya a quedar muy bien. Pero ten cuidado de que no se vaya a chorrear para que no se vaya a pegar por dentro. Es decir, que el sobre quede cerrado porque se chorreó el pegamento y no puedes meter lo que quieres meter en el sobre. Así que pon suficiente pegamento, pero no de más. Haz lo mismo en todas las pestañas de ambos sobres, en el rectangular y en el cuadrado. Que quede bien pegado para que no se vaya a soltar y sirva como lo que queremos, como un sobre, como una envoltura de algo. Ya sea de las cartas de Santa Claus o bien de los regalos que des y que puedan caber en este sobre. Es importante que cheques las puntas, que queden muy bien pegados. Si queda algo despegado, obviamente después puedes poner un poco más de pegamento para que quede bien. Pero si te puede quedar bien desde el principio, pues mucho mejor. Así que checa las puntas que lleven suficiente pegamento, pero checa hasta donde quedan para que no se peguen a la parte interna del sobre, como te decía antes. Lo primero que voy a hacer es cortar unos cuadritos con el fieltro blanco para hacer los timbres. Ya sé que es fieltro blanco sobre fieltro blanco, pero como te digo lo que haces es darle volumen al trabajo y se ve súper bonito. Así que voy a empezar cortando dos cuadritos con este retazo de fieltro blanco que tengo por aquí, que es el que me sobró cuando corté los sobres. Voy a cortar dos cuadritos y vamos a ponerlos por aquí. Y vamos a trabajar primero en el sobre de los sombreritos de Santa Claus o de Duendes en fieltro rojo. Y lo que voy a hacer es que el molde que ya tengo, el diseño que le hechí, lo voy a recortar para saber de qué tamaño van cada uno de los sombreritos que voy a hacer. Así que lo recorto y voy a dibujar esto en el fieltro rojo y cortarlo en el fieltro rojo. Y aquí ya tengo los sombreritos recortados y me dispongo a armar el diseño. Estos sombreritos, bueno, van aquí en el sobre, pero además llevan unos pompones, algunos en la punta y otros en la parte de abajo del sombrerito. Y esto es importante que tomes en cuenta porque a la hora que pegues estos pompones, pues tienen que quedar dentro del sobre. Así que puedes dejarlos no en el límite de abajo, sino un poquito más arriba para que puedas poner estos pompones. Voy a colocar los sombreritos y voy a colocar aquí el timbre que ya había puesto. Y cuando ya tengo todo acomodado, entonces es hora de traer el pegamento y empezar a pegar el diseño. Yo voy a usar un pegamento de secado rápido, que es el mismo que usé para pegar los sobres, pero tú puedes usar este pegamento o bien cidicon en frío. Usa lo mismo que usaste para pegar el sobre, es lo mismo. Le pones un poco de pegamento a cada figura y lo pegas. Como te decía anteriormente, es importante que revises todas las esquinitas. Que las esquinitas de los timbres queden bien pegadas, que las esquinitas y las puntas de los sombreritos queden bien pegadas, que no se nos vaya a despegar nada. Y es mejor que lo hagas de una vez a que después lo pegues. Claro que también lo puedes pegar después si te queda despegado, pero estos pegamentos, ya ves que hacen hilo, entonces se te puede manchar el sobre. Es mejor que pongas suficiente pegamento y lo pegues bien, pero como siempre, teniendo mucho cuidado que no se nos vaya a chorrar por los lados a la hora de que lo peguemos. Vamos a intentar que nuestro trabajo quede lo más prolijo posible y esto, bueno, pues le da calidad a lo que estamos haciendo. Y ya que está todo pegado, vamos a empezar a trabajar con la pintura textil. Vamos a darle los detalles a este diseño. Siempre es importante cuando trabajas con ese tipo de pinturas que revises en un papelito que tengas por ahí, que salga bien la pintura. No lo hagas directamente en el diseño porque si está tapado, si sale de más, si sale agua porque se ha separado la pintura, entonces pues vas a dañar tu diseño. Y el trabajo no se va a ver tan bien, así que chécalo en un papelito y después, ahora sí, manos a la obra. Como te digo, le voy a poner unas onditas alrededor del timbre. Quiero escribir algo en el timbre. Tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer algún dibujo, puedes poner alguna nota. Yo voy a poner North Pole. Y además voy a escribir en el sobre a quién va dirigido, es decir, para Santa. Yo lo estoy poniendo en inglés, tú lo puedes poner en español. Pero si este sobre es para alguien más, porque como decíamos al principio, vas a regalar dinero y necesitas un sobre, o vas a regalar una tarjeta de regalo, entonces le puedes poner aquí el nombre de la persona a quien se lo está regalando. Y ahora vamos a hacer esta parte divertida de ponerle los pompones. ¿Por qué es divertido? Bueno, porque le pones volumen y esto siempre hace que se vea mucho más interesante un diseño. Yo le he puesto pompones en la base de los sombreritos que son más grandes. Tú puedes ponerlo en todos, inclusive puedes poner una línea en la parte de abajo de puros pompones. Estos pompones que estoy usando son de 7 milímetros. Y los estoy pegando con el mismo pegamento que hemos estado usando. Y además le voy a poner un pompón más en la punta de los sombreritos. No se lo voy a poner en todos los sombreritos, pero realmente puedes ponerlo en todos los que tú quieras. Es decir, este diseño tú lo puedes personalizar y le puedes poner más o menos pompones. Yo estoy eligiendo pompones blancos, puedes poner pompones de cualquier color. O si es para un niño, puedes poner un sombrerito de cada color. Porque los sombreritos de los duendes pues pueden ser de cualquier color. Así que ponle tu propia personalidad a este sobre. Creo que le voy a poner un detalle más. Y es que me parece que al timbre le hace falta un poco resaltar más. Así que le voy a poner en el cuadrito de filtro que corté un margencito en color rojo. Así combina perfecto con los sombreritos, lo va a resaltar y se va a ver muy bonito. Y así va nuestro sobrecito rectangular y ahora es muy importante que lo deje secar completamente. Así que vamos a ponerlo por un ladito mientras empezamos a trabajar con el sobre cuadrado. Tuve un problema con la cámara. A veces pasa cuando estamos haciendo videos y la cámara no grabó a la hora que estaba haciendo los monitos de nieve. Pero la verdad es que es un paso que no quiero que dejes de ver. Porque se ven muy lindos, porque son muy fáciles de hacer. Pero si tienes alguna duda, quiero que lo veas aquí en el tutorial. Así que en este pedacito de filtro que tengo por aquí, voy a hacer los monitos de nieve. Voy a empezar con uno de los naranjas, hacer la nariz. Y le voy a dar la forma de la zanahoria. La verdad es que no importa si haces algunas narices más largas que otras, más gruesas que otras. No hay zanahoria igual, tú lo sabes. Así que puedes ponerlas de cualquier tamaño. Y ya que trazamos la zanahoria, vamos a ponerle los ojitos y la boquita a este monito de nieve. Y vamos a continuar con el que sigue. El que sigue, vamos a poner la nariz volteando hacia el otro lado. Sepárala de manera suficiente para que después puedas ponerle los ojitos. Y que no te queden pegados. Sino que se note que estos ojitos son de otro mono de nieve. Si no, se va a ver como raro. Así que separa suficiente cada uno de los monitos de nieve. Y bueno, el trabajo se trata de seguir haciendo los monitos de nieve uno arriba del otro. Así que verlos haciendo hasta que se termine el sobre o donde lo estés dibujando. Y como puedes ver es súper fácil hacerlos porque lo más lindo de estos monitos de nieve es que están muy estilizados. Y el trazo es muy sencillo. Y ahora vamos a seguir con el sobre de verdad. Ya que te mostré cómo se hacen estos monitos de nieve. Este sobre ya ha estado secándose. Así que ya podemos poner los brillitos en los ojos. Con pintura blanca simplemente lo que vamos a hacer es ponerle un puntito en cada uno de los ojitos para darles el brillo. Realmente es opcional hacer esto. Pero creo que sí le da un toque de realismo a este diseño. Se ven muy bonitos. Resaltan más. Se ve que está mucho más elaborado el diseño. Y se me hace que le da un toque muy especial. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el timbre a este sobre. ¿Te acuerdas el margen rojo que le hicimos al timbre del sobre anterior? Bueno, pues en este diseño he elegido hacerlo de color dorado. Creo que queda muy bien con el diseño. Va a resaltar bastante el timbre. Y ahora sí es hora de dejar secar nuestro sobrecito perfectamente. Regresemos al sobre de los sombrerillos. Ya se ha secado completamente tanto la pintura como el pegamento. Y vamos a ponerle un toque que me parece que queda divino. Y se trata de unos brillitos. Vamos a poner un toque para que le dé volumen. Estos detalles hacen que realcen mucho los diseños. Así que usando pintura blanca voy a ponerle una línea en donde va un brillo y después un puntito. Este brillo me encanta. Me lo enseñó a ser mi hijo. Y se me hace que se ve precioso. Puedes tú suponer que viene la luz de un solo lugar. Pero como esto no es algo realista sino más bien caricaturesco. Entonces puedes jugar mucho más con los brillos. Se me hace que el toque con los brillos hace que se vea mucho más bonito. Que se vea mucho más trabajado este sobre. Y se ve precioso. ¿No te parece? Y estos monitos de nieve también necesitan su brillo. Vamos a ponerle un brillo pequeño en la nariz. En la parte de arriba. Y a este no me lo voy a poner una línea. Porque me parece que es demasiado pequeña la nariz para poner más. Y tienes que tener mucho cuidado que sea solamente una línea muy delgadita. Pequeñita. Estos brillos realzan. Le dan un toque muy especial. Y se ven preciosos. A mí me parece que estos brillos en verdad le dan un toque muy especial a los diseños. ¿No te parece? Ya que se han secado completamente. Es muy importante esto. Se tienen que secar completamente. Vamos a poner algo para cerrar los sobres. Y lo que yo estoy usando son estos velcros que tienen ya pegamento por la parte de atrás. El pegamento que tienen estos velcros es súper resistente. Así que a mí me gusta usarlos así con el pegamento tal cual. Voy a usar un cuadrito. Pero también los venden en otras formas. También hay unos que son circulares. Y puedes usar uno para cada uno. Los que yo tengo en casa son cuadritos. Y voy a usar un solo cuadrito para los dos sobres. Porque lo voy a recortar. Como los sobres no son tan grandes y no quiero que se pase el pegamento y se llegue a pegar algo de la parte adentro del sobre. Voy a cortar este cuadro en dos y le voy a poner la mitad a uno y la mitad a otro. Así que checo bien de qué tamaño quedan. Y voy a pegar primero una parte. Vamos a hacer primero el sobre rectangular. Voy a pegar primero una parte en el sobre. Es igual la parte que le ponga. Si la parte que es más suave o la otra. Y arriba de la que pego voy a poner la otra. ¿Para qué? Para que me quede exactamente donde lo necesito. Doblo la pestaña del sobre. Y así estoy segura que queda donde yo lo necesito. Si ya después necesitas hacer algún ajuste puedes recortar lo que hiciste. Pero así te cercioras de que quedan exactamente en donde lo necesitas. Y lo mismo vamos a hacer con el sobre cuadrado. Espero que te hayan gustado los sobrecitos. A mí me encantan. Se ven preciosos. Se ven muy bonitos. Y bueno ese toque que le dan los brillos que les pusimos se ve precioso. Hace que se vea pues un poco más realzado con un poco más de volumen. Y me encanta como se ven. Si te gustó esta idea. Si te gustó el video dale un like al video. Y si conoces a alguien que le encantaría esta manualidad. Y que la quisiera hacer en casa. Entonces compártelo el video. En la caja de la descripción te voy a dejar también todas mis redes sociales. Para que vayas para allá y me sigas. Y veas todo el contenido que comparto en las diferentes redes sociales. Y si tú quieres quedarte conmigo a ver más videos. Te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido. Te invito a ver las novedades. Entonces este video de aquí es una selección que YouTube hace especialmente para ti. Este enlace de aquí es el enlace a todos los videos de Navidad que puedes encontrar en este canal. Y si quieres más tips e ideas para tu hogar. Entonces suscríbete aquí al canal y activa la campanita. Mi nombre es Yuria Prospero. Esto es Amando Mi Casa. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.